Te despiadado, llueve la pensión Afuera está brillando el sol Ya llegó la primavera, necesito una enfermera Para arreglar las goteras de mi corazón Me dejaste porque soy muy complicado ¿Qué pasó con tu olfato refinado? Si buscabas de verdad algo de estabilidad Te enrollaste con el tiempo equivocado Todo se vuelve un problema, yo te lo advertí Todo se vuelve un problema, mi vida es así Una nube amenazante, un sentimiento inquietante Todo se vuelve un problema si está junto a mí Lueve la pensión Afuera está brillando el sol Ya llegó la primavera, necesito una enfermera Para arreglar las goteras de mi corazón Na, 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 na Na, 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 na... options winning Me dejaste porque soy muy complicado Te aburrí con mi discurso intoxicado Te deseo lo mejor Pero te guardo rencor Qué maestro en el arte de la contradicción Y la mamá lo dice ¡Suscríbete al canal!